Este domingo se premiará lo mejor del cine en la 91 entrega de premios Oscar y por segundo año consecutivo una cinta mexicana es la favorita, se trata de Roma, un filme de Alfonso Cuarón que cuenta con 10 nominaciones a la estatuilla más codiciada de la industria cinematográfica. De acuerdo con Forbes, Roma, está nominada a mejor película, categoría que será presentada por el también reconocido actor mexicano, Diego Luna, algo que catalogan como un buen augurio para la cinta, incluso internautas se atreven a decir que esto le asegura el Oscar a Cuarón, quienes son los nominados al Oscar 2019. Aquí la lista completa Diego Luna forma parte de una lista de talentos altamente reconocidos de diversos ámbitos, entre los que se encuentran también el chef español José Andrés, el actor Dana Carvey, la cantante, rapera y actriz Quill Latifa, el congresista John y el músico Tom Morello. Así como el productor de cine y comediante canadiense Mike Myers conocido por su participación en las películas de Austin Powers, el presentador de televisión sudafricano Trevor Noah, la actriz Amalda Stemper, conocida por interpretar a, Ruth, los juegos del hambre, la cantante y actriz y la tenista Serena Williams, las películas nos conectan a todos. Nos mueven y crean momentos y recuerdos que nos unen. Estamos encantados de reunir a esta conocida serie de amantes del cine para presentar y compartir sus reflexiones sobre las películas nominadas a la mejor película, aseguraron los productores de la gala, Donna Gigliotti y Glenn Weiss en un comunicado. Eugenio Derbez será juez en los Oscar 2019 Un reparto de protagonistas Los presentadores anunciados previamente en otras categorías de premios incluyen a Elsie Fisher, Danae Gurira, Brian Tyre Henry, Michael B. Jordan, Michael Keaton, Helen Mirren, John Mulaney, Tyler Perry, Farrell Williams, Kristen Ritter, Paul Rudi, Michelle Yeo. Javier Bardem, Angela Bassett, Chadwick Boseman, Emilia Clarke, Laura Dern, Stefan James, Keegan Michael Key, Kiki Lain, James MC Aboy, Melissa MC Carthy, Jason Momoa y Sarah Paulson. De igual manera Okwafina, Daniel Craig, Tina Fey, Alison Janney, Brie Larson, Frances MC Dorman, Gary Oldman, Amy Poehler, Sam Rockwell, Maya Rudolf, Ph., Charlize Theron, Tessa Thompson y Constance Wu. . Viaje y PHY no queda Más que esperar la gala de premios de la Academia de Hollywood para saber si en realidad fue un spoiler que Diego Luna sea el representante del Oscar a Mejor Peli con acento agudo Kula.an. .